Vuestro problema es que sois vosotros los que caéis en las mismas recetas. Y os dais... Hemos visto como en Barcelona, en Berlín, cuando se ha tratado de limitar el precio de los alquileres, cuando se han puesto problemas y se ha quitado garantías y seguridad a los propietarios. 1.300 viviendas antes del 19 de la Agencia de Vivienda Social y al mismo tiempo iniciar la construcción de 6.000 en protección. De Goldman Sachs, 2.935... Mira, Alfonso, es que es rotundamente falso lo que dicen. Ustedes han puesto a disposición las viviendas y han intervenido en el mercado. Sí, lo que pasa es que lo han hecho a favor de los fondos de inversión. Y yo quiero hacerlo a favor de la gente. Es que es así de sencillo. Y ustedes siempre repiten la misma milonga. Vamos a construir más y más y eso bajará los precios. Yo no sé dónde estaban ustedes en el año 2005, cuando en este país se construyeron más viviendas que Francia, Italia y Alemania juntas. ¿Y qué pasó con los precios? ¡Pum! Que estallaron. Que la política de vivienda en la Comunidad de Madrid no puede seguir siendo la que marca idealista. Eso es un absoluto disparate y no hay más que preguntarle a cualquier joven en esta región. Nosotros tenemos unas propuestas muy concretas, que es aplicar la ley de vivienda estatal en la Comunidad de Madrid para que bajen los precios y dejar de estar en rebeldía constitucional permanente, como hace la señora Ayuso. Tenemos la propuesta de duplicar el número de viviendas públicas, públicas que no se vendan a los fondos buitre, como han hecho ustedes muchísimas veces en la Comunidad de Madrid, aunque algunas nos hemos encargado de revertir ese tipo de operaciones especulativas. Y vamos a crear la inmobiliaria pública madrileña para dar seguridad tanto a los caseros como a los inquilinos, que quieren alquilar viviendas a precios razonables, a precios asequibles, dando la seguridad que a día de hoy no da el mercado. Y es que hablar de vivienda en la Comunidad de Madrid es hablar de cero propuestas por su parte, cero viviendas entregadas, cero leyes y cero vergüenza. Hay que regular los precios, porque los precios ya están regulados. La cuestión es si los precios los regula Idealista o los regula las administraciones públicas para que los jóvenes en esta región, el 85% de los jóvenes, se puedan emancipar. Mejorar las condiciones de los profesionales, hemos incrementado en 5.000 los profesionales sanitarios, 600.000 en atención primaria y seguimos mejorando. Somos líderes en trasplantes, hemos hecho 10 hospitales en los últimos años. Y que me hable de desprecio a lo público, la única izquierda en España que ha criticado la creación de un hospital público como es el CEDAR, que ha salvado 5.000 vidas, desprecio a lo público vosotros, que criticáis un hospital público como es el CEDAR. Sois vosotros quienes criticáis. Alfonso, 22 centros de salud sin construir, a Ayuso se le da muy bien poner tweets y hacer propaganda, 22. Y esto es lo que tienen los vecinos, un cartel que yo creo que ustedes piensan que los ladrillos, que los carteles, que las tablas curan, y es que no curan, esto es lo que tienen los vecinos de las tablas. Mientras ustedes han prometido 22 centros en el año 2020. Esta es la realidad y eso es lo que tienen los vecinos. Yo creo que al señor Serrano se le olvida que, por ejemplo, el bono social que cobras se financia con los impuestos que pagamos entre otras cosas los madrileños y las madrileñas. Yo creo que es que ustedes de verdad... ¿Con mis impuestos también? Claro, claro, pero luego bien que lo perciben mientras lo llamas paguitas. Eso se le olvida contarlo. Nuestra propuesta fiscal es muy sencilla, es recaudar más para poder vivir mejor. Los ahorros fiscales, los regalitos fiscales a los tíos gilitos de la señora Ayuso, al final lo que significan es que mi hija, por ejemplo, no haya tenido plaza en una escuela infantil, que no haya habido pediatras todo este año en los turnos de tarde, o que, por ejemplo, nuestras abuelas estén comiendo comida podrida en las residencias. Nuestra propuesta es muy clara, es recuperar el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones para las fortunas de más de un millón de euros. Quien quiera hablar de servicios públicos sin establecer una reforma fiscal, miente. A lo que se ha referido el señor Serrano se llama retardismo, que es llegar tarde cuando estamos sufriendo una emergencia climática ahora. Nosotros somos una fuerza verde, por eso Alianza Verde está en nuestra coalición, y yo creo que hay que fijarse en lo que nos dicen los jóvenes, que nos están diciendo que así no hay quien viva. Estamos ya en pleno mayo, en el verano más caluroso de la historia, arden los toboganes, en los colegios prácticamente no se puede estar del calor, y hay que tomar medidas, pero claro, para eso hay que tomárselo en serio y no tener una presidenta que niega el cambio climático, porque ella sí que lo niega, igual tú eres retardista, ella sin embargo lo niega, y dice que es un invento, un invento comunista, como la justicia social. Aparte de la presidenta negacionista, también tenemos un alcalde arboricida, que está dedicándose a talar árboles, y luego a poner en la Puerta del Sol la sartén más cara de la historia, y esa es la realidad, mientras cero propuestas, cero propuestas, como con las viviendas. Nuestra propuesta es muy clara, tenemos que apostar por el transporte público sostenible, y eso pasa por abrir de forma paulatina el metro 24 horas, como ya hemos propuesto, hemos cifrado y hemos determinado que habría que hacer, desde luego, para dejar de amar los atascos, como hace la señora Ayuso. Necesitamos también que la gente no se tenga que ir a un centro comercial o a la iglesia, como me han dicho a mí ustedes en la Asamblea de Madrid, cuando quieran estar fresquitos. Necesitamos que haya refugios climáticos, que son los parques de agua que estamos instalando, por ejemplo, en municipios como es Alcorcón. De aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte, de todo mi cariño, a los vecinos de San Fernando, a Víctor, que seguro que nos está viendo, a Alex y a todos los vecinos que a día de hoy están donde Ayuso quería, en la calle, acampados en la calle, porque se les han hundido las casas después de una chapuza, una negligencia de Esperanza Aguirre, por la que Florentino Pérez se llevó unos cuantos millones de euros. Y lo que quieren los vecinos es ni más ni menos que tener casas, porque son vidas rotas, ustedes les han roto la vida, y lo que necesitan son casas alternativas y indemnizaciones justas para paliar el daño que les han producido ustedes, los señores del Partido Popular. Soy Alejandra Jacinto, una abogada que siempre me he dedicado a defender a la gente frente a las injusticias, como son los desahucios. Creo en la política con mayúsculas, en la política con honestidad, y creo que en las elecciones al final se habla de muchas cosas que solo interesan a los políticos, y que hay que hablar de lo importante, que hay que hablar de Madrid. Y también hay que hablar de quién cumple lo que se propone. Yo no quiero prometeros nada, quiero comprometerme, comprometerme con que en Madrid no sea imposible tener una vivienda, alquilar una casa, con que en Madrid haya pediatras o plazas en las escuelas infantiles. El próximo 28 de mayo se disputan dos modelos, el modelo despiadado de Isabel Díaz Ayuso, que está haciendo mucho daño a los madrileños y a las madrileñas, y el modelo que tenemos desde Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. Nos toca elegir entre dos opciones, entre resignarnos a un gobierno cuatro años más del Partido Popular o votar con esperanza por un gobierno de derechos. Y entre resignación y esperanza, yo siempre elijo esperanza.